Lo mejor que me llevo de estos dos años es lo que no me esperaba llevar y son los amigos y compañeros que he hecho durante estos dos años las cosas que me han enseñado que me han enseñado mucho mucho y de verdad gracias porque si no hubiera coincido con vosotros no hubiera sido igual de divertido el farmacéutico expende el farmacéutico dispensa el farmacéutico se responsabiliza de aquello que entrega se compromete a exponer al paciente la dosis que debe tomar de qué manera lo debe hacer la sociedad tiene derecho a exigir del farmacéutico un conocimiento de aquello que entrega hemos pasado de ser unos simples compañeros de clase a ser amigos un hombre en que llorar la persona a la que recurrir en momentos de estrés e incluso un hermano compañeros que nos iba a decir que conseguiríamos graduarnos y que aprenderíamos lo suficiente para sentirnos orgullosos y preparados para afrontar el futuro que nos acontece si algo hemos aprendido en esta etapa es que ante las adversidades somos capaces de dar lo mejor de nosotros y romper los límites establecidos chicos ahora empieza una nueva etapa vamos a por todas confiamos en nosotros mismos vayamos a por todo eso que queremos y sobre todo nunca dejéis de sonreír así que con esto acabamos este discurso gracias a todos por vuestra atención felicidades compañeros